¡Suscríbete al canal! Para reaccionar a lo que es para mí una escena muy especial de Dragon Ball aquí en el canal y si la sección triunfa, le dais muchos botones de like, pegáis ahí al botón Saiyan, al botón like y en los comentarios me ponéis a qué escena queréis que reaccione en el siguiente vídeo pues yo reaccionaré a otra escena de Dragon Ball Hoy vamos a reaccionar a una escena muy especial, pero antes me gustaría aclarar una cosa He visto en el mundo de las reacciones que muchos os enfadáis por si Dragon Ball está doblado en español de España o en español latino Voy a dar mi opinión, me voy a mojar, ¿vale? Para que no haya ningún malentendido, ninguna cosa rara y puede ser que en algún futuro reaccione a series de Dragon Ball en español de España versus español latino Pero me gustaría decir que yo personalmente prefiero el español latino y no me desagrada el español de España Soy muy fan de Dragon Ball y soy capaz de ver Dragon Ball en muchos idiomas Lo he visto en español latino, en español de España, en catalán y en japonés Entonces, es Dragon Ball Para mí, si tengo que elegir, pues el español latino está muy bien Siempre y cuando no elija el japonés Pero bueno, me voy de tema Chicos, hoy os voy a enseñar una reacción muy especial para mí ¿Cuál es esa reacción? os preguntaréis Pues bueno, de chiquitito, a mí me gustaba muchísimo Goku Super Saiyan 3 Para mí, Goku Super Saiyan 3 es algo realmente increíble Cuando pienso en el Super Saiyan 3 y en la escena en la que Goku por primera vez se convierte en Super Saiyan 3 En Dragon Ball Z Para mí, tengo dentro un cúmulo de emociones realmente increíble Y es lo que quiero transmitiros a todos vosotros Mi primera escena, mi primera reacción oficial a español latino, obviamente Va a ser a Goku Super Saiyan 3 Así que nada, ya sabéis Estos vídeos los subiré una vez a la semana Pero, si le dais mucho al botón de like Y me decís cuál es la reacción que queréis en el siguiente vídeo Yo os prometo traer otro vídeo para la sección ¿Qué os parece si empezamos y reaccionamos a Goku en Super Saiyan 3? Bueno, ya estamos aquí Vamos a reaccionar todos a Goku Cuando se transforma en Super Saiyan 3 por primera vez Puede que este vídeo tenga fallos Pero para mí, va a ser brutal grabarlo con todos vosotros Si os gusta, ya sabéis, podéis darle al botón de like E iré parando y mirando poquito a poco para que veáis Cómo funciona, pues bueno, pues el tema de las reacciones Y ir comentando poquito a poco todo esto Vamos a empezar, si os parece, empezamos ya Le doy al play Vale, Goku explica que así está normalmente Eso lo entendemos todos La forma base O sea, es decir Digamos que el Super Saiyan 0, por así decirlo Goku base Vale, yo le llamaba Super Saiyan 0 de pequeño Este Este es el Super Saiyan Yo a medida que veía esto De pequeño Me petaba un pulmón Yo decía Esto no puede ser Aquí va a haber algo más grande Que el ventilador que tenemos atrás Ojo, cuidado, eh Esta parte Sinceramente Me dejó un poco trastocado ¿Por qué? Porque cuando se transforma en Super Saiyan 2 Apenas hace la onda expansiva ni nada Simplemente hace como Y se transforma en Super Saiyan 2 Eso realmente me marcó un poquito A la hora de De bueno, de reaccionar en Super Saiyan 3 Pero, no obstante Me gustó bastante el tema de De verlo en Super Saiyan 2 Goku cambia bastante en Super Saiyan 2, eh Las transformaciones de Super Saiyan fase 2 Bu se queda flipando Babidi dice Madre mía Que cabeza tengo Y ojo, cuidado Y después Piccolo se queda flipando ¿Hará una transformación donde supere Los poderes del Super Saiyan ordinario? Pues sí, Piccolo Lo va a hacer Goku lo va a conseguir Como ha hecho siempre En Dragon Ball Se va a transformar en Super Saiyan De nivel 3 Ojo Mira Krilin Con pelo Estás mintiendo Goku Le dice Krilin Estás mintiendo Que, 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 que belleza Que belleza Esta transformación Superará los poderes del Super Saiyan fase 2 Esta transformación Superará los poderes del Super Saiyan fase 2, eh Vamos allá Ya Vamos El Super Saiyan de fase 3 Esta a punto de llegar Yo no digo nada Y lo digo todo Continuamos Ojo, eh Esto no lo sabía No me acordaba de esto No me acordaba de que Goku Si se transformaba en Super Saiyan 3 En la En la En la fase de Buu En la saga de Buu La estancia en la tierra Sería más corta De esto no me acuerdo Me acuerdo del Super Saiyan 3 Pero de esto No me recuerdo de nada Ojo, cuidado, eh El agua empieza ahí a Venga Chunda, 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 chunda Madre mía Me estoy cagando Es broma, es broma Es broma Madre mía La que se lía aquí Está transformándose En Super Saiyan 3 Y estamos todos juntos Viendo la epic transformación Del Super Saiyan 3 Goten parece en esta escena Que nos esté guiñando un ojo O sea, parece que nos esté guiñando Goten un ojo Pero no es así No es así Está sintiendo el ki de su padre Que se va a transformar En Super Saiyan De nivel 3 Ojo, eh Madre mía Madre mía Trunks se ha desviado Trunks Es sorprendente Es sorprendente El nivel de ki es enorme Es del Super Saiyan De nivel 3 Ojo, eh Madre mía lo que se viene Madre mía lo que se viene Este vídeo se va a subir Este vídeo se va a subir Se monetice O no se monetice Me da igual Pero Goku está Transformándose En el Super Saiyan Empieza a crecerle el pelo De una forma Bárbara Miradlo, miradlo, miradlo Madre mía Es el Super Saiyan De nivel 3 Dios Buesta Buesta Que no se lo cree Kaito tampoco se lo cree Kaito no quiere Que Goku se transforme En Super Saiyan En 3 Super Saiyan De nivel 3 Pero madre mía La transformación Más épica Se rompen hasta los edificios Casi, eh Se rompen hasta los edificios Goku Tienes que aprender A controlarte A ver si vas a empezar A dañar a la gente A lastimar a la gente A lastimar a la gente Madre mía Las teles se rompen La señal se rompe Es realmente increíble Esta fase Goku ahora Va a proceder Lo vais a ver ahora A que el pelo Le crezca Una barbaridad Yo aquí pensaba Que el pelo No lo iba a crecer tanto Pero, eh Si que le creció Le creció muchísimo, eh Yo pensaba que no iba a crecer tanto Pero el pelo Le creció muchísimo Madre mía Madre mía El satán El satán está ahí El satán está que no está El satán está que no está Acaba de decir Que está pachando Mirad, 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 mirad Tiene el pelo ahí Lo está sacando Lo está sacando Lo está sacando Vamos, Goku Sácalo todo Sácalo todo, Goku Sácalo todo Vamos Ojo Ya lo tienes Ya lo tienes, Goku Ya lo tienes Ya lo tienes El Ozaru El Ozaru Increíble 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 Ya lo tienes, Goku El Super Saiyajin 3 El Super Saiyajin de nivel 3 Madre mía No puedo aguantar más, gente No puedo aguantar más Es que tengo que explicaros Lo que siento dentro Porque es algo realmente increíble Es algo brutal Miradlo Saiyans Os presento Mi mejor escena El Super Saiyajin De nivel 3 Madre mía Es brutal Es brutal Voy a llorar Voy a llorar Increíble Ahí tenéis El Super Saiyajin El Super Saiyajin Bueno Saiyajin Pues hasta aquí la Pues bueno pues La reacción de hoy Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Apreciaré mucho Que le deis al like Para que esta serie Esta sección Continúe en una lista de reproducción Y me gustaría comentaros Una cosa muy importante Me he esperado para el final del vídeo Estamos jugando en directo Por la mañana y por la noche En una plataforma Llamada Mixer La tenéis en la descripción En esa plataforma Puedes entrar en el chat Puedes subir de nivel Dentro del chat Comentando Puedes subir de nivel Ganas monedas Gratis Esas monedas las puedes donar Al youtuber Hay un top De donaciones gratis Y la gente se entretiene Y estamos jugando Al Kingdom Hearts Si llegamos a 2000 Seguidores Seguidores Consigo que me den el partner Así que Necesito toda vuestra ayuda Saiyan Después de haber visto Esta reacción Necesito todo vuestro Aquí Y que vayáis A mi canal de Mixer Os creéis una cuenta Y le deis al botón De seguir Me haría mucha ilusión Llegar a los 2000 Seguidores Y poder cumplir Un sueño Streamear Sin parar Y encima Disfrutar de vosotros En el chat Bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado la reacción Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Muy importante Y nos vemos En el próximo vídeo Reaccionando Como no A Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!